¿Sexual? Bueno, parece que esto va a empezar hablando de sexual A ver si... Un ladder, ¿esto qué es? Au Bueno, pues empezamos He de decir que why not Vale, ahora no Lo hicimos por propia experiencia Así que... O sea Un portaje O sea Ya Déjate lo más, coño Lo más, va bien Es que no se te oye Claro que se me oye, no ¿Dónde es? En esta derecha Ahora no, todo el serio Ahora, ahora Gua, nieto, enorme Normal en Doctor Mario A ver Gua Gua, el up más Gua, a 90 Ha matado Increíble Gua, F smash Cargado Guay no, ahora con complejo de Eduardo Pero lo está haciendo muy bien Está un poco se ha dado un montón en TVD ¿Ves? ¿Por qué es el que mata a 30? No, porque Pikachu puede hacer un Edgar Ultra fácil No, porque Pikachu puede hacer un Edgar ¿No ves? Tiene todo el rato fuera del escenario Hace un mal read Y a tomar por culo Muere Gua, nefagina De momento Miquel está aquí el per se Pero no tiene... Gua, gua, gua Se sabe recuperarse Gua A ver Porque sí ¿Por qué es Cloud? Porque es... とか Cloud Privilege, puto Cloud Hace un 4throw Buena Apsmas Pikachu No, yo creo que si a Backthrow no hubiera mandado Buena interrupción de Dr. Mario a Cloud en el centro del centro Yo creo que no hubiera mandado Yo creo que si Guau, enorme Apsmas literalmente Se lleva los dos, worth it total Es worth it pero como se descuiden Están a un porcentaje muy alto Así que si pierdo dos una vida estará muy fuerte Acaba de empezar Y los matan a los dos a la vez Otra vez a matarlos Esto va a dos rachas, no? Si, si, va a la vez Esto va adelante y atrás De momento tiene la delantera porque Miquel tiene dos vidas Aunque no se ve Exacto Y... Vean nosotros Y... Y ese juego realmente de ir Favorece para nada A Dinkoaz Por esa pesca Así que tienen que hacer un game rápido a Kao Y... Para comenzar Y... 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 Antes hablaba como un gilipolle Bueno Pues gastera, si Es lo que estoy haciendo Probalo, no, con el opuesto No, no me gusta Bueno, empieza la segunda partida Supongo que ha cogido a Dreamland por el techo Puede, porque... Para Mr.K Si, porque puede matar rápido con el chucho Si, es verdad Bueno, estaban sobrevolando, si no me equivoco Pero bueno, supongo que lo ha cogido Se lo habrán maneado Ah, vale, claro, tiene sentido Bueno, pues a ver, en este momento El equipo azul va con una ventaja muy fuerte Buenas combos en Mikkel Y supongo que lo de la triple plataforma Es por Dr.Mario Si, supongo que se va a llevar un poco a la recuadra Se puede recuperar un poco alto Pues Ned, por parte de mi nieto De mi nieto Nieto Buenas combos de AP Con... Claude Que... Están todos... Ya casi por contacto El equipo azul un poco por detrás Así que... Pueden buscar ahora... Movimientos de... Está muy bien Ahí va... Nieto ¿Ha muerto el nieto? Si Pobrecillo Y... Backthrow... Backthrow... No será suficiente El Backthrow de Mare... Pero bueno... ¿Si? Vale... Yo creo que el de Dr.Mario es mas fuerte Tendría ser Porque tiene todos... Los movimientos son todos mas fuertes Hombre... Melee... Estoy seguro de que el Backthrow era un... Pero que esto no es Melee... Esto no es Melee... Ya... Por eso digo... Entonces aquí... A ver... Ya... Que algunos se enfadan Si... Algunos no lo hemos Respeto para los que... Juegan los... Con el cual... Vemos la parte... Intente... Está intentando mucho Senna... Pero... Casi... ¿Está haciendo apps mas? ¿Y él? ¿Le ha entrado el venazo de Eduardo? No nieto... Siempre va para muchos apps... ¡Wow! Casi mal esa llave... La llave del Exit... Oh... 3F es mas... Justo... De range perfecto... Si, si... Le ha... Le ha... Le ha... Le ha cogido a DVD a él... Y ahora está en DVD... Y al... Perse... Le hace un apps mas... Y está a 23... A 27... Sobre todo DVD... ¡Wow! Ha habido una mala... Experimentación... Ay... Pues que no... Pero... No será suficiente... Para mí... Tiene una buena recovery... ¡Wow! Y va para abajo... Si... ¡Bueno, bueno! ¡Wow! Que... Vaya DVD... Increíble... Siempre... Sale con tus zombies... Ultra random... Pero... Dashtag va a hacer... Y el Asma... A ver... Ultra random... ¿Y en el momento justo o no? Puede ser... No es compatible... Ya... Osea... Es random porque no te lo esperas... Pero... Es el momento justo... Como es... Que no... Vale... El equipo azul... Casi se piña... Necesita... Si, si... Es lo que necesita el equipo azul... Una piña... Pero ya... O matar a... Miquel... Sigue teniendo dos vidas... Si... Pero esta fuera del escenario... Nadia... Tiene que para los dos... Tiene el limite... Vuelve fácil... Si no elimina... Es que... Claude puede matar a... Si matan... Si matan a Pikachu... Están... De fácil para ganar... Yo no diría fácil... Pero... Más posibilidades... A no ser que... Ya lo ves... A no ser que... Nieto decida a nos robar... Que tendría una opción... Como estamos viendo... ¿Roba o no? Yo diría que no va a robar... Que es una opción... Es una buena decisión... O sea... Se centrará en Game Man Watch... En este... En esta parte del match... Mucho más importante... Claude... Picacho... Picacho... Pero... Claude tiene ese poder... A no ser que le pueda... A no ser que le pueda... Pero... Pues... No va a robar... No va a robar... Yo creo que es una buena decisión... Backflow debería matar... Eso mata... A ver que pueden hacer... Necesitan a... Why not... Vivo... Entonces... No sabemos si... A lo mejor... Va a tomar un poco la ofensiva... Supongo que cargará limite... Hasta que lo tenga... Para matar a Game Man Watch... Lo está intentando... Pero le están haciendo... Una buena presión por tu... Por tu... Claro por tu... En el fantasy... No, no... Es una muy buena estrategia... Ahora ataco yo... Y ahora atacas tú... Estamos bien... Pero... Muy buena estrategia... Porque así no puede saltar... Eh... A ver... No... A ver si lo puede defender... Si... A ver... Está campeando el límite... Hace bien... Pero... Oh... Se lo carga... No... No... Slide... Vaya... Por eso le puede buscar... Ah... Aquí... Me he cagado... Está Miguel ahí... Está buscando... No... Creo que... Está buscando a lo mejor... A ver si le daba a los dos... A ver si le pueden quimpear... Lo tiene muy fácil ahora... Y... Y ya está... Y ya está... Muy bien... Muy bien... Lo he intentado... Ha hecho muy bien la verdad... A ver ahora... Si pueden volverlo a repetir... A lo mejor al final... Si quiere debería haber... Unido a la vez... No... 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 Porque está a 150... Realmente... Se ha aguantado... Mucho la vida... O sea... Su... Mucho... La vida de Miquel... Así que... Si hubiera campeado el límite... Como estaba haciendo... Pero con Pikachu... A lo mejor la cosa verás... ¿Pikachu campear límite? No... O sea... Pikachu defendiendo a su compañero... Como estaba haciendo... Pero bueno... Quién sabe... A ver... Al fin y al cabo... Esto es doble... Realmente... Dos es mejor... Pero... No... Lo sé... No... Así que podéis ir donde la van... No... Al... Al... Enseñar lo mismo por la fiesta... ¿Cómo? Si... Si... Pero ya no lo tenemos... Por ver... Sí... O sea... En el after... La victoria sí que hay... Ah no... Eso era eh... O sea... Creo que está... Creo que está la... Ahí del menú... O sea que... Hombre... Si se acuerdan los dos sí... O sea que si los dos están de acuerdo... Sí... A ver si no les es mucho problema acordar, osea, acordar una, me parece a Jamiro, no pasa nada. Jamiro, Jamiro está pasando de nosotros. Iremos a Pueblo igual, a untar, por lo menos. ¿Se ha olvidado Jamiro? Aunque en estos matchups tampoco creo que haya una counterpick. Les ha ido bien la counterpick a... Ah, debe de ir a Warina. A ver si... Si, a ver si. Rep. Genkao y Wokoeru. No basta. Claro. Se hace... Bien fiel. Claro. Ya vale. Salvo. Salvo. Es una critica. Mira luego está a 34. Los demás están a 100. Está haciendo muy bien. Realmente creo que es el que está obteniendo la skill. Una vez más. Ahora la ha dado a su compañero ahí. Haz un upper, que no mata. Esta la ha staleado. No, creo que no ha dado con la parte. Eso siempre tiene la parte fuera. Wow, el upper. Y pensábamos que Nietzsche iba a ser el... Bueno, vamos a... Puedo hacer por acá. A ver por cuando. A ver por cuando. Si... Mantiene. A ventar. Ah... Que mala super. El downer de Pikachu ha parado. Pero han matado a por lo menos. Si, han matado. Ya está. Y ahora ahí vamos. Está Evan ahora. Si, está muy bien. La oda porque... Vale. Otro... Ahí. Vamos a Mari. Es que se está andando. Ahí. Seguimos. Vale. Vale, estamos haciendo. Cenesgard. Lo que te fue al escenario. Vuelve. No había nadie ahí para atrás. Buena defensa. Está fuera. Y... Lo matas y lo matas. Wow. Le ha pasado. Eso tiene... Eso tiene... Eso tiene mucha fuerza. Que gran combinación. Vale. Lo va a tomar la delantera. Parecen fuegos de artificio. De referencia a Pokémon. Y... Lo mata a su compañero. Mata a su compañero. Y... Esperemos que... Está pasando lo mismo que en todas las partidas. Miquel dos vidas. Y los otros una. Cuidado. A ver si no vuelve a pasar. No, ya claro. No volverá a pasar. Porque ya no quedamos. 150. Se puede remontar. Y lo mismo que la otra. Se tienen que centrar en Pikachu. También lo que da miedo es... Exacto. Eso era. Que pena. Why not? Estaba... Ya. Ahora están en clara ventaja. Están en clara ventaja. Sabemos... Que DVD es peligroso. Que yo... No diría que se está acabando. Pero... Y lo sé por experiencia. No lo sabemos. No lo sabemos. Grita, grita el nieto. Grita el nieto. Fuerte. Y hacen... Y... No. Solo 45. No es suficiente. Una última oportunidad. Y... Ya están a finishing touch. Ya están a finishing touch. Lo mata. Ahí va Pikachu. Y ahí va Cloud. Ya hemos visto antes. Esto por parte de DVD. A ver si es capaz de hacerlo. Está a 73. No es posible. Si consigue... Consigue un buen edgeguard. A ver... El matchup estarás. Voy a hacer... Increíble. No. Hace magia. No es Routier. Es mid tier. Cierto. Siento. Solo Jigglypuff. Lo quiero... Lo siento. La fuera del escenario. Edgeguard. ¿Habrá edgeguard? No. Pero por poco, eh. Miguel. No tiene ya el límite. Está... Tal vez... No. Yo ya que no. Si mata. Si? En serio? Ha hecho mal la de ahí. Wow. Que pena.